¿Qué es el tamales? Considero desde que empecé a elaborar los tamales, que los tamales no son un antojito, son un platillo completo. Soy Hilda Cifuentes, cocinera mexicana de los Tamalitos de Balbuena. Me dedico a la realización de tamales y atoles. Este negocio surgió a través de que una amiga me pidió que le hiciera unos tamales de verdura, ya que a mí siempre me gustó cocinar, y pues investigué cómo hacerlos, se los preparé, le encantaron que en esa ocasión pues se los hice de flor de calabaza, con calabacitas, elote y queso manchego, y le encantaron. Y me dice, oye amiga, deberías de poner una tamalería, porque de esta clase de tamales nadie vende. Pero insistió tanto, porque le gustaron tanto los tamales, y que quería que le repitiera casi cada semana la elaboración de ellos, y dije, bueno, pues si este es mi destino, pues vamos a hacerlo. Bueno, básicamente el de frijol con queso, champiñones a la mexicana con queso, de piña, el tamal en hoja de plátano oaxaqueño, y por qué razón, pues porque esos son los sabores de tamales que vienen en los recetarios. Yo solita aprendí a través de los recetarios, experimentando prueba y error, prueba y error. En un día común y en la actualidad, se venden alrededor de 400 tamales, 500 tamales. Mis tamales han viajado a España, a París, han viajado a Dinamarca, han viajado a Canadá, a Estados Unidos, varios estados, a Guatemala, en México, pues a Cancún. Mucha gente los solicita. Hay personas que me han solicitado, por ejemplo, tamales de suadero o tamales de pastor. Me he dado cuenta de lo importante que es la cocina en México, que me obligó a tener y adquirir conocimientos al respecto. Después del desayuno, empezamos a veces a amasar, a veces a limpiar verduras, a veces a preparar la hoja de plátano o la hoja de maíz y empezamos a armar los tamales. Y en esta temporada navideña, que aún no termina, también el tamal navideño, que este lleva frutos secos, cereza y nuez, es nuestra versión del fruitcake. En noviembre tenemos tamales especiales, como el tamal de calabaza en tacha, tenemos también el tamal tamalate, que es un tamal que se prepara con alberjón y es de origen otomí del estado de Hidalgo. ¿Ya la está teniendo así ahorita? ¿La fila viene de aquel lado? Ahorita la atiende, por favor. El champurrado lo hacía yo desde los cuatro años, yo creo que era ya mi destino, porque mi mamá nos preparaba champurrado para los fines de semana o en época que hacía frío, en las tardecitas que hacía frío, mi mamá nos preparaba champurrado, pero como yo siempre estaba pegada ahí con ella para ver cómo cocinaba y qué hacía, pues me daba cuenta cómo preparaba las cosas. Y de sabores de atole, en el punto de venta generalmente tenemos cuatro o cinco, en nuestro menú tenemos alrededor de 20, 25. También vamos haciendo sabores con frutas de temporada, por ejemplo, en la época del mango manila, hacemos atole de mango con mango manila, porque es de la temporada y queda delicioso. Ahorita acabamos de terminar la temporada del atole de tejocote, porque estamos en temporada de tejocote. Y así sucesivamente, cuando es temporada de alguna fruta en especial, pues procuramos brindarle al público ese atole. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Bueno, es un día de mucho trabajo, bendito sea Dios. Hay muchas personas que sí cumplen y llevan a cabo las tradiciones, que eso a nosotros nos da mucho gusto y nos enorgullece bastante el encontrar que hay muchas personas que sí conocen de nuestras tradiciones, que sí conocen de la cultura del tamal, que sí conocen de la cultura de su religión, que sí conocen de la fusión de las dos culturas, tanto europea como mexicana, y que toman muy en cuenta y muy en serio esas festividades y a nosotros nos favorecen con su compra. Algo con lo que nosotros debemos de estar preparados, porque si normalmente vendemos 400 tamales ese día, duplicamos o triplicamos la cantidad de tamales que vendemos. Y por tanto, pues a nosotros también tenemos que reforzar esfuerzos. El inicio de esta tradición, pues bueno, fue con el nacimiento del niño Dios, y después con la llegada de los reyes magos a visitarlo. La rosca de reyes que partimos significa la corona de los reyes magos, y el encontrarnos al niño Dios o al muñequito que representa al niño Dios dentro de la rosca, es cuando el niño Dios es escondido para no ser encontrado por Herodes. Y de ahí la tradición termina con la celebración de la candelaria, que es cuando llevamos a bautizar al niño Dios a la iglesia, y celebramos con tamales. Aquí en Mesoamérica, ¿qué procesamos? El maíz. ¿Por qué? Porque somos hechos de maíz, según el Popol Vum. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.